Pues vamos, vamos a continuar con este hermoso anticiclón que vivimos cuando venimos a la presencia de Dios. De verdad que estamos disfrutando del fin de semana, de esta tregua que nos ha dado la borrasca, pero cada domingo tenemos la oportunidad de disfrutar de esta tregua que vivimos en la presencia del Señor, donde renovamos nuestras fuerzas y nuestras almas recuperan el equilibrio, ¿verdad? Entonces yo creo que la alabanza de hoy ha sido un anticiclón mayor que el que estamos viviendo en nuestra ría, aunque también por él le damos gracias a Dios. Quiero compartir con vosotros acerca de un tema que he comenzado la última vez que prediqué, donde decía que la fidelidad es lo que Dios espera, lo que Dios celebra, lo que Dios premia, más que nuestra capacidad, lo que Dios premia y celebra es nuestra fidelidad. Y hablábamos acerca de la parábola de los talentos y cómo el que tenía más capacidad fue igual de felicitado y de premiado como aquel que tenía una capacidad media y fueron premiados por su fidelidad. Y yo decía que la fidelidad es la clave, que en este tiempo lo que tenemos que reforzar es nuestra fidelidad, que tenemos que tratar de ser más fieles, más fieles en todos los ámbitos de nuestra vida, tenemos que tratar de ser más fieles en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestro marido, con nuestros hijos, tenemos que ser más fieles en nuestro trabajo, tenemos que ser más fieles en nuestros estudios, tenemos que ser más fieles en todos los ámbitos de nuestra vida, más fieles en nuestra congregación. Tenemos que procurar ser más fieles, reforzar nuestra fidelidad. Y hoy quiero hablar, en primer lugar, de reforzar nuestra fidelidad a la misión. Creo que esto es algo prioritario y de eso me gustaría que hablásemos o en eso me gustaría que reflexionásemos en esta mañana. Y para ello os voy a invitar que busquéis en vuestras Biblias o sigáis en la pantalla el texto de Juan capítulo 5, versículos 17 y del 17 saltamos al 19. Estos dos versículos solamente nos van a hablar de lo necesaria que es la misión y lo necesario de reforzar nuestro compromiso y nuestra fidelidad a la misión. Dice el texto así, pero Jesús les respondía a los judíos, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Versículo 19. Entonces Jesús afirmó, ciertamente os aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve hacer a su padre, porque cualquier cosa que hace el padre la hace también el hijo. Estas palabras las dice Jesús dentro de un contexto que hay que mencionar. Jesús acaba de sanar a un paralítico que estaba tendido en un estanque donde había una multitud de enfermos, había sordos, ciegos, cojos, en aquel estanque que se llamaba el estanque de Betesda, que significa casa de misericordia. Jesús se había acercado a aquel estanque y de entre la multitud, los muchos enfermos, él vio a uno que estaba tumbado, que estaba paralítico y no sabemos cómo él supo que aquel hombre llevaba así 38 años. Y de entre todos aquellos enfermos Jesús se acercó solamente a este y le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre le explicó la historia de su vida y le dijo, pero ¿cómo voy a ser sano? Ya me gustaría, pero yo no tengo a nadie que me meta en el estanque, porque estaba cerca del estanque donde de vez en cuando ocurría una corriente y el primero que se metía en el estanque, ese quedaba sanado, y aquel paralítico le dijo a Jesús, yo no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando ocurre la corriente. Y esto es muy llamativo porque eso nos hace ver que aquel hombre estaba solo, no tenía a nadie, a nadie que le ayudase. Y Jesús se para con él y escucha su historia y cuando este hombre termina su historia, Jesús le dice, pues a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Y el evangelista Juan añade algo acerca de esto y dice, y era sábado aquel día, aquel día, aquel día en el que Jesús le dijo, toma tu camilla y anda. Y para los judíos, el sábado era un día de descanso y ellos habían hecho una reglamentación de hasta 39 leyes que impedían hacer diferentes labores. Entre ellas, tomar una camilla, llevar un lecho a cuestas. Si eras costurero, no podías llevar tampoco la aguja pinchada en la solapa de la túnica. Tenían hasta 39 reglamentaciones absurdas y esta de no llevar la carga era una de ellas. Y aquel hombre salió de aquel estanque cargando aquella camilla y los judíos, los celosos de la ley, los religiosos, lo vieron cargando aquella camilla y en vez de alegrarse y en vez de celebrar aquel acontecimiento, fueron a censurarle. Fueron a acusarle, fueron a decirle, pero a ti cómo se te ocurre quebrantar el reglamento. Y aquel hombre, al ser abordado de esta manera, les dijo, yo simplemente obedecí al que me dijo, toma tu camilla y anda. Pero en aquel momento Jesús ya se había ido y no supo decirles quién había sido, pero al rato, este hombre que había sido sanado, estaba cerca del templo porque posiblemente quería darle gracias a Dios por su sanidad. Y cuando está cerca del templo se vuelve a cruzar con Jesús y Jesús le dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Ojo, porque aquí Jesús señala algo curioso y es que no todos los problemas que enfrentamos son consecuencia del pecado, pero todos los pecados tienen consecuencias y consecuencias graves porque le dice, no peques más, no te venga algo peor. Pero en el momento ese hombre que había sido sanado ve a aquellos que le habían acusado y les dice, mira, el que me sanó es ese, es Jesús. Y desde aquel momento aquellos judíos religiosos empezaron a perseguir a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Y ahora es que Jesús dice estas palabras. Ahora es que Jesús dice, mi padre hoy, sábado, el día de descanso, mi padre hoy trabaja. Mi padre hasta ahora sigue trabajando. Mi padre no ha parado. Mi padre no descansa. ¿Sabes? Dios está empeñado en una labor para la que no descansa. Dios está trabajando en algo con empeño y no para. No para de trabajar desde la creación en algo. Pero, ¿en qué? Porque Génesis 3 dice que el séptimo día Dios terminó su obra. Su obra de creación. El séptimo día Dios terminó de trabajar en la creación. ¿En qué está trabajando sin parar? Pues, ¿sabes? Dios está trabajando en la misión de redención. Dios está trabajando en la obra de redimir a los hombres. Desde antes de la creación, Dios ya está trabajando en la redención del hombre. Dice el pastor Samuel tantas veces que Dios, antes de decir, hágase la luz, lo que dijo fue, hágase la cruz. Y la cruz es la estrategia de Dios para redimir al hombre. Dios trabaja en la redención del hombre desde antes de la creación. Es más, la creación fue motivada por el deseo de Dios de redimir al hombre. En esto es en lo que Dios está trabajando. Para Dios la redención del hombre es su prioridad. Es en lo que tiene su mayor empeño. Es en lo que no descansa. Ahora, ¿qué es la redención? ¿Qué es la obra de la redención? Pues vamos a tratar de resumirla. La redención es la intención de Dios de reunir un pueblo para sí mismo. Reunirlo, atraerlo, seducirlo por medio de su gracia, de su amor y de su misericordia. Para que este pueblo le conozca, para que este pueblo le experimente, para que este pueblo pueda disfrutar de su bondad. La redención es el deseo de Dios de crear una familia. Una familia basada en su amor, en su misericordia. Una familia que le conozca, que tenga una relación con él. Una familia que viva en armonía con él y en armonía los unos con los otros. Ese es el deseo de Dios. Esa es la obra en la que Dios está trabajando. Y está trabajando en ella desde antes de la creación. Es por eso que en Génesis encontramos la historia de Abraham y cómo Dios le llama. Le llama y le cambia el nombre. Y de llamarse Abraham simplemente Dios le dice a partir de ahora te vas a llamar Abraham, padre de multitudes, porque lo quiere convertir en el padre de ese pueblo que él quiere reunir para sí mismo. Y es por eso que Dios se vuelca con este pueblo de Israel haciendo milagros a su favor, cuidándolos, protegiéndoles, alimentándolos, vistiéndoles. Dios está, está volcado en la obra de redención, que es levantar un pueblo para sí mismo. Un pueblo que pueda conocerle, experimentarle, vivir en armonía con Dios y entre sus semejantes. Esa es su prioridad. Pero, pero sabes, Dios no sólo quería levantar un pueblo que le conociese y que experimentase su amor, su gracia y su misericordia. No solamente quería esto de Israel. Dios quería algo más. Dios quería que Israel fuese el instrumento para bendecir las naciones y para que de todas las naciones llegasen personas a ese pueblo que Dios anhela. Por eso cuando llama a Abraham, le repite hasta cinco veces, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Dios no solamente quiere ese pueblo para así. Quiere, a través de ese pueblo, traer a más personas de diferentes razas, de diferentes pueblos, de diferentes naciones a formar parte de su grey. Por eso la obra de Dios termina en Apocalipsis diciendo que una gran multitud incontable de personas vendrán delante del cordero, de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es levantar un pueblo de todas las razas, de todas las naciones. Esa es la intención, ese es el trabajo, esa es la obra, ese es el propósito de Dios en el que él está empeñado, en el que trabaja sin descanso, el levantar este pueblo y usarlo para alcanzar las naciones. Pero, pero sabes, no sólo el Padre está implicado en esta labor, también el Hijo, Jesús dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Y en qué trabajo yo? Pues en la misma labor que el Padre. Jesús vino, vino a hacer la voluntad del Padre y en el templo de Jerusalén, cuando tenía 12 años, él dijo, yo he venido para estar en los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, yo me dedico a qué, a lo que se dedica mi Padre. Yo me dedico a qué, a luchar por los intereses de mi Padre. Jesús vino a dedicarse a la misión. A los 12 años dijo esto, a los 33 en la cruz dijo, tetelestai, consumado es, misión cumplida. Jesús vino a dedicarse a la misión. Vino a darle prioridad a la misión y como parte de la misión Jesús no sólo murió en la cruz. Como parte de la misión Jesús también reclutó a 12 apóstoles. ¿Os acordáis? ¿Para qué? Para construir con ellos ese pueblo, ese pueblo de Dios, ese pueblo que Dios anhela construir. No sólo los llamó, vivió con ellos. Les enseñó, les enseñó los valores del reino. Les cuidó, les inspiró. Ellos pudieron tener con Jesús una relación íntima, una relación personal. Pudieron experimentar su amor, pudieron experimentar su bondad. Es verdad, la iglesia es ese pueblo y Pedro lo dice, ¿verdad? Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Esa es la iglesia, linaje escogido, real sacerdocio. Somos todo eso, sí. Pero, ¿sabes? Dios no se conforma con eso. Dios no sólo quiere eso de su iglesia. Igualmente que con Israel, Dios quiere algo más de su iglesia. Por eso Jesús, antes de ascender definitivamente al cielo, le dice a la iglesia, como Dios le dijo a Abraham cinco veces, id por todo el mundo, id a todas las naciones, id hasta lo último de la tierra. Como mi padre me envió, así yo os envío. Dios no quiere sólo que la iglesia le experimente, que le disfrute, que le conozca, que tenga una relación con él. No solamente quiere eso, eso es hermoso, eso es glorioso, a Dios le conmueve, pero él quiere algo más. Quiere que su pueblo, que su iglesia sea el medio para seguir alcanzando personas de todas las razas, de todas las naciones. Esta es la prioridad del Padre, esta es la prioridad del Hijo. Y déjame preguntarte, ¿Esta es la prioridad de la iglesia? Esta es la prioridad que tenemos. ¿Sabes? Hay una frase que me encanta de un misionólogo muy reconocido. Dice, Dios no tiene una misión para la iglesia. No te confundas. Dios tiene una iglesia para una misión. La iglesia no es el fin de la misión. La misión es el fin de la iglesia. La misión es el principio y el fin de la iglesia. ¿Es nuestra prioridad? Yo sé que esta pregunta es difícil de responder. Por eso te quiero, te lo quiero preguntar de otra manera. Si toda la congregación se dedicara a la misión como tú te dedicas, ¿qué nivel le darías a la iglesia en cuanto a su compromiso con la misión? Si todos nos dedicáramos como tú te dedicas, estaríamos aprobados. Ahora, escucha esto. Porque la misión no quiere decir ministerio. El ministerio es aquello que nosotros hacemos para los creyentes. El ministerio es lo que hacemos para edificar a los creyentes. La misión es lo que hacemos para bendecir a los no creyentes. Si todos nos dedicáramos como tú, como yo me dedico, ¿qué puntuación nos darías? Hacíamos esta pregunta en el discipulado esta semana y respondíamos sinceramente y sinceramente decíamos, es mejorable. Es mejorable nuestra dedicación. ¿Sí? Ahora, yo quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros decidiésemos simplemente esforzarnos por alcanzar a uno más durante el resto de este año? Porque el reto no queremos que sea muy difícil. Queremos mejorar porque posiblemente en esta labor tengamos que mejorar. Pero no vamos a plantearnos metas inalcanzables. Quiero simplemente desafiaros con una meta sencilla. ¿Qué ocurriría si cada uno de nosotros procurásemos durante todo este año alcanzar solamente a una persona más? Si nos dedicásemos a orar cada día en nuestra casa, Señor, dame una oportunidad, dame una oportunidad para testificarle a alguien y que ese alguien se convierta, te conozca y empiece a congregarse durante el resto de este año orando y buscando esto. Yo creo que eso es alcanzable, pero fíjate, si cada uno de nosotros nos lo proponemos, ¿qué pasaría a final de año? ¿Cuántos seríamos? El doble. Pero te voy a poner una tarea, un ejercicio. Imagínate en diez años lo que pasaría. En diez años. Vigo entero estaría dentro de nuestro templo. Solo, 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 proponiéndonos alcanzar a uno más. Es mejorable nuestra dedicación. Entendamos que solo tenemos que hacer un ajuste pequeño. Que es simplemente proponernos alcanzar a uno más cada uno de nosotros. Ahora, déjame rápidamente explicarte por qué debemos de priorizar la misión. Lo primero, debemos de priorizar la misión porque la misión justifica nuestra existencia, nuestra presencia en la tierra como iglesia. La misión justifica que estemos aquí. Sabes, nosotros siempre definimos la función de la iglesia de forma quíntuple. Hay cinco cosas para las que Dios dejó la iglesia aquí y tratamos de que todos lo aprendamos a través de una palabra, pesca, que es un acróstico y que nos indica cuáles son las funciones para las que estamos aquí, para las que está aquí la iglesia. La proclamación del evangelio, la enseñanza, el servicio, la comunión entre los creyentes y la adoración. Sabes, de esas cinco funciones, cuatro de ellas las completaremos en el cielo. Cuatro de ellas se cumplirán perfectamente en el cielo. En el cielo aprenderemos lo que quería decir Juan en Apocalipsis. Sabremos qué es el cuerno pequeño, qué es el cuerno grande, todas esas cosas en el cielo las entenderemos mucho mejor. En el cielo nos vamos a llevar definitivamente bien los unos con los otros. No nos quedará otro remedio. La comunión perfecta la tendremos allí. En el cielo le daremos la adoración que él merece, ya con voces glorificadas, ¿verdad? En el cielo viviremos constantemente en su presencia. En el cielo haremos su voluntad 24-7. En el cielo completaremos todas nuestras funciones, definitivamente menos una. La misión no tiene lugar en el cielo. La misión la tenemos que cumplir aquí en la tierra. Hemos especulado mucho estos últimos meses con cuándo será el fin. Está tan cerca como a todos le parece. Jesús dijo muy claro cuándo sería el fin. Cuando la iglesia cumpla la misión. Será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La misión justifica la presencia de la iglesia aquí en la tierra. Lo segundo. La iglesia tiene una función vital en el mundo. En el 2019 compartí un mensaje acerca de la importancia de la misión. Y no sé cuántos os acordáis, pero yo decía como cada segundo se mueren dos personas. Cada segundo se mueren dos personas en el planeta. Pero nosotros no somos conscientes de eso. Y es verdad que la sociedad había tratado de esconder, evadirse del tema de la muerte. Y de alguna forma la muerte era un tabú en el 2019, pero entonces vino el 2020. Y yo no quiero frivolizar con lo que ha pasado durante el 2020. Pero la muerte ha venido a ser parte de nuestro día a día. Y eso ha activado a toda la sociedad para que se dediquen en cuerpo y alma a cumplir la misión. La misión que han sacado adelante y gloria a Dios por ello y los aplaudimos. Por fin tenemos una vacuna que nos dé un respiro. Por fin, ¿verdad? Por fin vemos la luz. Por fin hay una solución sobre la mesa. Lo aplaudimos, lo valoramos, pero no te equivoques. La muerte no se ha solucionado. Solo le hemos ganado tiempo. Solo la hemos pospuesto. Siga ahí presente y la ciencia no le encuentra solución. La iglesia sabe cuál es la solución. La iglesia sabe cuál es la vacuna. La cruz de Cristo es la solución para la muerte. Es el mensaje del Evangelio el que trae esperanza para la vida y para la muerte. Y ese es el mensaje que tiene la iglesia. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Nosotros tenemos un mensaje vital y creo que la iglesia se ha subestimado durante este tiempo. Y tenemos que tratar de reconocer que nuestro papel es un papel importante y es un papel vital. Y no podemos dejar de cumplir nuestra función. No podemos dejar de decir lo que el mundo necesita oír, aunque no lo sepa. En tercer lugar, la misión hace que la vida del creyente brille con poder. La misión hace que nuestras vidas brillen con poder. Estaba leyendo estos últimos días el libro de Hechos. Y cuando tú lees el libro de Hechos te encuentras con una iglesia poderosa. Una iglesia que brilla. Una iglesia que alcanza a multitudes. Con el primer mensaje de Pedro, tres mil personas se entregan al Señor. ¡Qué iglesia tan poderosa! Dice Lucas. Fíjate, fíjate qué expresión más impresionante. Dice Lucas. Que por medio de la mano de los apóstoles se hacían milagros extraordinarios. ¿Qué es eso? Un milagro ya es algo extraordinario. Pues esos milagros que ocurrían en medio de aquella iglesia. Eran impresionantes. Eran lo más de lo más. Dice más adelante Lucas. Que gran poder. Que los apóstoles con gran poder. Gran poder. Son dos palabras. Mega dinamis. Con gran poder. Daban testimonio de la resurrección de Cristo. Y yo digo, ¿qué sería eso? Gran poder. Mega dinamis. Un millón de dinamita. Cuando ellos hablaban era como que cayera un millón de dinamita. La gente quedaba impactada, temblando. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa iglesia? Cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos. Hablamos con esa autoridad. Hablamos con esa fuerza. Hablamos con ese poder de verdad. ¿O dónde está ese poder? ¿Dónde está? Me pregunto. Yo creo que la iglesia, la iglesia de alguna forma ha descuidado la misión. Y por eso no hay poder. Porque el poder de Dios es para la misión y no para ninguna otra cosa. ¿Dónde está? Para la misión, para el lucro personal y para la comodidad. No hay poder. El poder es para la misión. Es por eso que una de las historias más conocidas de la Biblia en el mundo entero. Conocida aún por las personas que no leen la Biblia. Esa historia es tan curiosa. Esa historia de David y Goliat. David matando a un gigante. David logrando un hecho poderoso. Derribando de una pedrada a un gigante. ¿Qué puntería tenía? Pero ¿sabes? Cuando David se acercó a ese gigante. Dijo. Que hoy conozcan las naciones. Que hoy conozcan las naciones. Que hay un Dios en Israel. Para eso es el poder. Para que conozcan las naciones. El poder es para la misión. Y sin misión no hay poder. Y yo creo que la iglesia tiene que despertar a esta realidad. ¿Sabes? La palabra poder es dynamis. De donde viene dinamita, sí. Pero donde viene también dínamo. Y algunos os recordaréis que antes las bicicletas llevaban una dinamo en la rueda. La dinamo era simplemente un generador que convertía la energía mecánica en energía eléctrica. Y cuando uno pedaleaba, de repente la luz se encendía. Y cuando dejaba de pedalear, la luz se apagaba. El poder de Dios es dynamis. Dinamis. Cuando nosotros pedaleamos y vamos. Y por todo el mundo. Entonces brillamos. Cuando dejamos de pedalear, nos apagamos. Es por eso que Juan el Bautista era una antorcha que ardía. Porque él vino a dar testimonio de Jesucristo. Así que déjame saltar ya. Vamos a ir acabando. Pero necesitamos recuperar. Recuperar nuestra fidelidad a la misión. Necesitamos priorizar la misión. Y ahora yo te quiero dar cuatro pasos. Que nos ayuden a ver cómo lo podemos hacer. Es un ajuste pequeño. Ya decíamos al principio. Simplemente es atrevernos a luchar por uno más. Pero te voy a enseñar cuatro pasos que están dentro del texto que hemos leído. Cuatro pasos para recuperar nuestro compromiso y nuestra fidelidad a la misión. Primero, ora. Ora a Dios. Jesús dijo, no hace el hijo nada por sí mismo. Jesús dependía totalmente del Padre. Cuanto más no necesitaremos nosotros depender del Padre. Ora todos los días. Pon tu vida en las manos del Señor. Y pon esta inquietud. Y pídele a Dios que te dé oportunidades. Que te dé ese poder. Pídele a Dios que ponga delante de ti personas a las que le puedas compartir. Ora. Depende de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos depender mucho más para la misión y para todo en nuestra vida. De hecho, en la iglesia hemos convertido la dependencia de Dios en uno de nuestros principales valores. Y por eso ahora, en cada cosa que hacemos, antes de lanzarnos a ello, nos reunimos para orar. Porque esa es la actitud, esa es la forma en la que podemos ser efectivos. Antes de nada, ora. Segundo, observa. Segundo, observa. Ora, observa. Nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Jesús tenía el discernimiento para reconocer dónde el Padre estaba orando. Llegó a Betesda. Había una multitud y dentro de la multitud se acercó a uno. Y a ese que se acercó le sanó. No, necesitamos ver a la multitud y dentro de la multitud reconocer a ese uno que está receptivo al obrar de Dios en su vida. Necesitamos ver, observar, estar atentos, reconocer dónde Dios está despertando interés, qué personas están accesibles por el Evangelio. Ora, observa. Ama. Antes de nada, ama. Jesús se acercó al paralítico y le dijo, ¿quieres que te sane? Y aquel paralítico le contó su historia y le dijo que no tenía nadie que le ayudara, que no tenía nadie que le escuchara, que no tenía nadie que se compadeciera de él. Y Jesús estuvo ahí, lo escuchó, se compadeció, le ayudó, le sanó. Necesitamos amar a las personas. Necesitamos, antes de nada, acercarnos y que ellas sientan que son valiosas. ¿Sabes? Pablo, en Primera de Corintios 13, dice, Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, mis palabras no valen de nada. La gente no va a escuchar tus palabras, no va a valorar tus palabras hasta que tú las valores a ellas. Necesitamos amar de forma concreta, de forma práctica a las personas. Necesitamos construir un puente desde nuestro corazón hasta el corazón de ellas que Jesucristo pueda atravesar. Necesitamos amar a aquellas personas que están a nuestro alrededor, ayudándolas, orando por ellas, compadeciéndonos, escuchándolas. Necesitamos que la gente vea que nosotros amamos al mundo pecador como Dios lo ama. De tal manera amó Dios al mundo. Amemos, invitemos a comer a esos que están a nuestro alrededor, invitémoslos a un café, démosle nuestro tiempo. Aquel paralítico estaba solo, no tenía a nadie, tanta gente está sola, no tienen a nadie. Así que acércate, escúchales, habla con ellos, ama y por último habla, habla como Jesús habló. No peques más. Habla de forma directa, de forma clara. Testifica, invítales a acompañarte a la iglesia. Explícales, el plan de salvación. Envíales, ahora es muy fácil, un vídeo con un testimonio, con una predicación. Háblales. Y deja que Dios haga el resto. Ora, observa, ama, habla. Vamos a terminar, le voy a pedir al grupo de alabanza. Pero esta semana, esta semana vamos a estar orando por esto que hemos escuchado. ¿Sabes? En este texto hay algo que me entristece. Aquel hombre que llevaba 38 años, 38 años paralítico y Dios lo sana, es el momento más alegre de su vida. Y se acerca al templo, y se acerca al templo para entrar porque era paralítico y él no podía entrar en el templo. Y por fin está sano y puede entrar para darle gracias a Dios. Pero cuando se está acercando, los judíos, los celosos de la ley, se acercan a él para frenarlo, para acusarlo. Para decirle, tú, ¿a dónde vas con ese lecho? No puedes entrar. En vez de ver a uno más. En vez de ver a uno más que viene a formar parte de la congregación. En vez de ver a uno más que va a poder adorar a Dios. En vez de ver a uno más al que Dios quiere bendecir. En vez de ver a uno más que va a venir a vivir en comunión con el pueblo de Dios. En vez de ver a uno más. Vieron un estorbo. Vieron una complicación. Y yo quiero desafiaros a que nosotros podamos orar para ver a uno más. A uno más que tiene la oportunidad de conocer al Señor. De reunirse en su casa. De experimentar su toque sanador. De experimentar su bendición. Yo quiero desafiaros a que a lo largo de esta semana oremos. Oremos por uno más. Oremos por dos más. Te voy a pedir que hagas una cosa. Saca tu móvil. Puedes sacar tu móvil. Ahora está permitido. Y abre la ventana de WhatsApp. Puedes hacerlo. No tengas... Estáis mirando esto. ¿Se puede? ¿No se puede? Si estás en tu casa también puedes hacerlo. Saca tu móvil. Abre la ventana de WhatsApp. Y ahí mira. Mira entre todos tus contactos. Seguro que muchos ya son creyentes. Pero mira los nombres de aquellos que aún no lo son. Mira el nombre de uno, de dos. De tus contactos. Que aún no son creyentes. ¿Sabes? Yo te voy a pedir que durante esta semana. Estés orando por esos dos. Durante esta semana vamos a estar orando. Señor, uno más. Este o este otro. O los dos, Señor. Uno más. Ahora yo te voy a pedir que por un momento ores. Ora dándole gracias a Dios por esos dos contactos. Pídele a Dios que se revele. Puedes inclinar tu cabeza y orar por unos segundos. Señor, bendice a estos dos contactos. A estos dos amigos. Gracias por haberlos puesto en mi círculo de relaciones. Revelate a ellos, Señor. Mira sus necesidades físicas, emocionales. Familiares. Padre, obra tú con poder. Con ese poder glorioso a través del que tú te quieres manifestar a las vidas de las personas. Para que ellas te conozcan, para que ellas te experimenten. Esta semana mantén esta actitud. Mantente en esta actitud, orando por ellos. Este va a ser el motivo. Este va a ser el motivo. Aparece en el boletín como evangelización uno más. Sabes, esto nos va a permitir durante el resto del año lanzaros diferentes desafíos que van a ser simplemente el desafío uno más. Te diremos, invita a comer a uno de esos amigos que tienes en tu entorno. Invítalo a comer. Que coma en tu casa contigo cuando las restricciones ya nos lo permitan. O te lanzaremos el desafío de regálales un libro. O te lanzaremos el desafío. Compárteles, compárteles este testimonio que vamos a tener en las redes. Durante el resto del año vamos a lanzar desafíos porque queremos ir por uno más. Uno más va a generar una gran diferencia. Uno más va a elevar un montón nuestra implicación en la misión. Pero yo quiero ponerte hoy sobre la mesa el primer desafío. En algún momento de este día envíale un mensaje a esos dos contactos. Y dile, hoy en la iglesia me acordé de ti. Le di gracias a Dios por tu amistad y por estar en mi vida. Y oro para que Dios te bendiga y te ayude en todas tus necesidades. Cumple este desafío y observa lo que Dios hace. Yo estoy convencido de que el poder de Dios se va a desatar. Y cuando veas lo que Dios hace, me gustaría que me lo contases. Me escribieses un email a davidconde.unidavigo.es Vamos a ver cómo el Señor se glorifica y nos mueve a la misión. Y cumple aquello que Él tiene en el corazón a través de nuestras vidas. Nos ponemos de pie. Vamos a cantar una última canción. Gracias. Gracias.